qué tal qué tal cómo están querida familia de su canal el salvador en el campo como están todos por ahí ya descansaditos o apenas empezando la jornada pues mire aquí tenemos otro vídeo hoy les vamos a enseñar toretes machos rejeros de esos que le van a ayudar a conservar la genética y por supuesto siempre me acompaña cristian saludamos a cristian como está el amigo cristian hola un gusto queridos amigos ganaderos acá les presentamos varias opciones en este caso no sólo les tenemos de una raza sino de varias pero aquí tenemos dos guir puros también está un girolando con con broncís está un girolando puro y hay un lindo brasil ricardo excelente verga hay girolando puro o guir puro dos guir puros me dijiste ok un girolando con broncís un girolando puro y un indo brasil muy bien entonces ahí estamos viéndolos y como también pudieron ver en las imágenes ya están con ganas de saltar estos estos animales y si hay dos por lo menos que ya están vean los otros les falta un poco ricardo es bien interesante que hablando un poco sobre la raza guir la verdad que ésta se presentó ricardo como una alternativa fíjate para mejorar la producción de leche acá en los climas cálidos y hay muchos amigos que seguro están preguntando y si yo compro un toro de la raza guir y yo no tengo de la misma raza en que en que otro cruce me puede servir fíjate que muchos lo están utilizando con razas europeas como el holsen jersey o el parto suizo mira y para producir ejemplares f1 vea y la ventaja es esto que al cruzarlo así se obtiene este beneficio esto se adaptan fácilmente a los diferentes cambios de clima claro son más resistentes y también producen leche también ricardo con mayor eficiencia muy bien buenas características y ventajas de la raza guir y eso pues para los que están acá ya en una zona tropical incluso en el mismo honduras o guatemala pues ya tienen salida esa ventaja a ver más información ahí ven algunos bueno hay un girolando y estaba uno con bronce y ver a estas razas ricardo de sintética prácticamente y comienza con el f1 hablando un poco sobre esto amigos el f1 se obtiene al cruzar un toro guir con una vaca for siempre a 50 50 ver por ciento de pureza así de que en este caso los machos en particular ricardo poseen mucha habilidad y para adaptarse ver a los climas capacidad también para aprovechar los pastos ricardos pobres por así decirlo ya ves que ya estamos en verano y a veces cuesta que haya suficiente paso porque a veces hay que hacer el agua y ellos son muy muy buenos para aprovechar el alimento aunque sea poquito tienen ya la genética para poder ser aprovechado y de repente cristian yo en uno de estos animales veo que traen un tatuaje le voy a decir que dice te o f y ve yo entiendo que significa transferencia de embrión y fertilización in vitro como esa que se ve ahí f y ve eso significa que está garantizada su pureza exacto ricardo este actualmente la ganadería es ella es muy poco lo que utilizan la monta natural la última opción utilizan el toro regero no obstante están aprovechando mucho los adelantos tecnológicos que en las ganaderías como inseminación in vitro así que qué bueno que lo estén utilizando y aquí pues en la ganadería gs es también se está aprovechando eso ricardo de procesos de inseminación in vitro por eso ven estas crías por ahí y otras vea que así se han producido por ahí mencionabas la raza girolando yo estaba buscando información acá sobre la raza girolando y otra que hemos dado en otras ocasiones y es de que la raza girolando es de la que es combinación de un guir con holstein lo cual la hace muy productiva para lo que es la leche otro trato más ricardo de esa raza en específico el girolando es que son muy resistentes a las enfermedades fíjate le ahorran mucho al ganadero porque se invierten menos en medicamentos también otra cosa muy importante es que son muy dóciles y obtienen mucha más ganancia de peso ver así de que tienen un buen desempeño el girolando en la canadería muy bien y me pareció muy interesante la información que diste es de que muchos están ocupando la tecnología y quizás quisiera aportar que no hay ningún método que uno diga infalible que como por decir monta natural si el toro me salta 10 vacas las 10 se preñan o si las uso la fertilización in vitro en 10 vacas pues las 10 se preñan o la transferencia de embrión sino que siempre hay que en el cálculo hay que saber que siempre va a haber un margen de error exacto ricardo por ahí comentábamos también que hay un indo brasil vea este para todos aquellos amigos que ya están aprovechando este tipo de raza la verdad que lindo brasil que obtiene muy buenos resultados por ejemplo algunos resultados que algunos amigos ya están obteniendo son los siguientes gran talla en el caso de los de los machos buena fertilidad ricardo y en qué cruces puede utilizar el indo brasil fíjate que muchos amigos lo están utilizando con al cruzarlo con el cebu vea con el suizo obtienen crías muy pesadas y precoces vea así que hay hembras con buenos niveles de producción así que comprar un toro de estos sin duda traer buenos beneficios a la ganadería excelente y sólo para recordar esta ganadería de don giovanni sortos la ganadería gs que queda en eso quedan enamorados en tulima prácticamente incluso ayuda a aparecer el número de él para que puedan contactarlo y hablar de los precios pero hay dos que ya están listos para saltar a los otros levanta un poco no obstante son ejemplares de alta calidad ricardo muy bien como siempre les agradecemos que hayan visto este vídeo ahí está la cajita de comentarios comenten suscríbanse compartan lo activen la campanita para que sepan cuando hay más vídeos búsquenos en las redes sociales que estamos en facebook búsquenos como el salvador en el campo y por favor también pueden comunicarse con nosotros ahí por whatsapp sobre todo los vamos a atender ya que un saludo y que sigan viendo más vídeos de nuestro canal el salvador en el campo